El partido ¡Gracias! 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 ¡Big ¡Gracias! 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 La hueva era nula, la hueva era nula ¿Qué pasa ahora? La hueva era nula ese gol Los arqueos lo han paul el aoto ¿Qué vas a informar? Si el arqueo no lo ha burbado, le ha burbado A Reservan Él Llevamos ahí Acá le ha burbado el alquero ¡El alquero lo ha votado! 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 ¿Falta de gol crees tú también o no? ¡El alquero lo ha votado! 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 ¡El alquero lo ha votado!